¡Mira, bicho! Me mandaron una foto. A ver, a ver, ¿qué hizo esta sabandija? ¿Qué? ¿Por qué la pinta? ¿Qué tiene? Pero es como de la verdad, se pasó. Súper original el Juanito, ¿ah? ¡Ay, qué pesado! Se la cuento un poquito mucho nomás. Lo deciste celoso. ¿Y para qué va a usar la foto? Para nada, es un test. Pero conocí una amiga de él, muy buena onda, que me hizo muchas preguntas y me dijo que yo tenía talento. ¿Qué te preguntó? No sé, cosas normales. De ti, de tu familia, de la fundación. Era periodista, muy simpática. Y me dijo que podía hacer una entrevista a nosotros dos. Bacano, ¿no? Ya, pues, ¿qué pasa? ¿No te gustó la idea? No, no. No, así es que... No estoy acostumbrado a estar pololeando con la modelo más rica de Chile, por eso. Cuando se ve famosa, todavía me debes, Kat. ¡Ay, tonto! ¡Vexi! ¡Qué linda la foto! La luna se da cuenta Que vamos tan deprisa Si, ¡ay! ¡Ay!